Una obra que se llama El Banco, la venimos haciendo o presentando ya en San Nicolás, es la primera vez que salimos fuera y tenemos la posibilidad de mostrarla. En San Nicolás ya la hicimos 10 veces, más de 10 veces, siempre nos acompaña el público, nos da una mano. Bueno y ahora surgió, estando estos días de vacaciones, fui a la municipalidad, vi a algunos amigos a la municipalidad de Villanueva y surgió en una charla poder hacerla acá en la ciudad, presentarla en Villanueva. Así que bueno, le metimos para adelante en una semana, gracias a los medios que siempre nos dan una mano y la difusión, a la Secretaría de Prensa y obviamente a la Secretaría de Turismo de la ciudad de Villanueva y Deportes que nos da una mano, que nos permite hacerlo en la posada del deportista este viernes a las 21.30 horas, la presentamos a la obra. Es una obra de dos personajes, una obra intimista que tiene comedia, que tiene nostalgia, que tiene algo de fútbol también. Como debería ser, si era escrito por vos, algo de fútbol tenía que tener. Siempre un poquito de fútbol hay. Y son dos personajes, bueno, y se encuentran en la plaza y empiezan a encontrarse, a charlar, a permitir separar el mundo y conectarse, que a veces nos hace falta. Y al final yo siempre me quedo con los comentarios de la gente que es esto, que a veces no nos damos cuenta que el otro lado necesita que lo escuchemos o al lado nuestro está una respuesta que estamos buscando. Por ahí va la obra, por ahí intenta dejar ese mensaje, reírnos un rato, emocionarnos. Y bueno, hago la invitación a mis amigos que están viendo. Así que a las 21.30 del viernes, en la posada del deportista, la entrada sale 100 pesos, hicimos una entrada súper accesible. La pueden adquirir en la municipalidad de Villanueva. También a mi muro por Facebook me pueden comunicar. O ahí en el lugar vamos a estar veniendo así que los esperamos.